El desafío estructural del diseño de tecnología para la agricultura es que tu usuario vive en un universo diferente. O sea, el usuario de la mayoría de las tecnologías que se diseñan vive en las mismas ciudades o en el mismo lugar donde vive el desarrollador. Mi usuario vive en Prome, en un pueblo de 5.000 o 10.000 habitantes, y tiene un universo, su realidad, su universo, todo lo que lo rodea no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, al final, crear productos para otros es un ejercicio de empatía, y es muy difícil hacer un ejercicio de empatía si no podés entender el universo del que toma tu producto. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dami Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. El día de hoy, tengo el gran gusto de conversar con el querido Jairo Trad. Jairo es CEO y cofundador de Quilimo, una agtech, una startup que trabaja temas de agro, sobre todo lo que es gestión de agua basada en temas de agricultura en Latinoamérica. Pero lo voy a dejar a él mejor definir quién es, qué hace y también atravesaremos vivencias de su camino emprendedor. Bienvenido Jairo, gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto formar parte de este podcast y estar conversando con vos después de habernos conocido durante tanto tiempo. Así es, y sin duda quiero decirte, y no porque estés acá, un gran referente en estos temas. Además, siempre que te he pedido que vengas a compartir tu camino emprendedor, tanto sea desde la Asociación de Emprendedores, como acá en Chile y demás, siempre he dispuesto, la verdad que un gran tipo además de un gran emprendedor y gracias por estar siempre. Lo de referente, te digo, me hace sentir un poco viejo nada más. Bueno, claro. Alguien la otra vez me dijo que con Quilimo somos parte de la resistencia. La resistencia. Puede ser, qué sé yo, a mí me divierte ser parte de la resistencia. Está muy bien. Yo no sé si son parte de la resistencia, pero tampoco voy a decir de la vieja guardia. Son parte de la guardia. Bueno, me quiero meter primero, que es siempre un poco la instancia para que mucha gente te pueda conocer, un poquito, sobre todo, cómo arrancaste este camino emprendedor que ya lleva sus años. Cómo fueron esos primeros pasos. Contame un poquito tu visión en ese momento. Yo, cuando estaba terminando la universidad, soy ingeniero en computación de profesión, ahí en los pasillos del laboratorio donde yo hacía mi tesis de grado, que es como un trabajo final de carrera, me encontré charlando con otro chico de mi carrera que estaba haciendo su tesis de grado, me invitó a hacer un proyecto, ¿sí? Y para mí siempre emprender fue algo que estuve dando vueltas en la cabeza. Pero por un millón de razones después, no vamos a repetir a Steve Jobs, conociendo los puntos y qué sé yo, pero mi familia son todos comerciantes, a la idea de emprender, la idea de lo tuyo siempre estuvo. Y este amigo me dice, bueno, hagamos un emprendimiento, y ahí fundamos nuestro primer emprendimiento. Sumamos un montón de socios e hicimos un gran trabajo en ese emprendimiento en hacer todo mal. O sea, todos los errores que se pueden cometer en un emprendimiento los hicimos ahí. Lo cerramos y con ese mismo amigo, socio, decidimos abrir Kirin. Y cómo, perdón, quiero hacer la de Fantino, ¿no? Como, pará, pará, pará. ¿Cómo es hacer todo mal? Todo mal. Éramos seis socios. Que ya, a ver, vos mirá las estadísticas, más de cuatro socios es un problemón. Ajá, a ver. Generalmente, de dos a tres a cuatro estás ok, y después poner de acuerdo a seis personas en cómo construir el futuro es muy difícil de hacer. Sobre todo cuando estás empezando. Todos técnicos, no había nadie con mirada de negocio. Ahí no había nadie que nunca hubiera vendido nada en su vida. Entonces teníamos que entender. Claro, claro. Cómo aprender, cómo hacer eso. Después, todos con un... Con un bagaje muy de desarrollo de tecnología. Recién salí de la universidad con background tecnológico, con ganas de hacer tecnología. Y con muy pocas ganas de hacer lo más importante de la tecnología, que es hablar con los clientes. Entonces yo creo que esos tres errores fundacionales de ese primer proyecto fueron los que determinaron que tres años después, porque tampoco es que tuvimos dos horas y tuvimos un rato largo metiéndole eso, lo cerraron, sí. Bien. Y después... Con el mismo cofundador, con el que arrancamos esta idea, dijimos, bueno, hagamos, sigamos el tema. Nuestro emprendimiento era de tecnología para el agro. Nosotros ahí ya veíamos que había un valor muy interesante en el diseño de tecnología para el agro. Y dijimos, vamos a hacer tecnología para el agro, pero entendiendo que no entendíamos nada, ¿sí? Entendiendo que el desafío estructural del diseño de tecnología para la agricultura es que tu usuario vive en un universo diferente. O sea, el usuario de la mayoría de las tecnologías que se diseñan vive en las mismas ciudades o en los mismos lugares donde vive el desarrollador. Claro. Mi usuario vive en promedio en un pueblo de 5.000 o 10.000 habitantes y tiene un universo, su realidad, su universo, todo lo que lo rodea no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, al final, crear productos para otros es un ejercicio de empatía. Y es muy difícil hacer un ejercicio de empatía si no podés entender el universo del que toma tu producto. Y bueno, eso hace que la tecnología para el agro sea muy difícil. Nosotros, cuando fundamos este emprendimiento que es Killing Mo, dijimos, para, claramente no sabemos nada, tomémonos todo el tiempo que haga falta tomarse para hablar con los agricultores. Y nos pasamos seis meses solamente hablando con agricultores. No hicimos más nada, no hicimos producto, nada. Trabajábamos part-time como freelance, como programadores haciendo otras cosas. Y después hablábamos con agricultores, entendíamos cómo era el problema. Particularmente nos llamaba la atención el problema de gestión del riego porque era un problema que tenía dos cosas que nos interesaban. Primero era frecuente, ¿sí? Siempre es más fácil resolver problemas frecuentes que problemas infrecuentes, ¿sí? Hacer tecnología para problemas infrecuentes tiene muchas complejidades, ¿sí? Todos odiamos tener la aplicación de aerolíneas que tomamos eventualmente en el celular. Claro. Odioso. O la del aeropuerto, exactamente. Claro, nadie quiere una solución para un problema infrecuente. En cambio, un problema frecuente, la agricultura tiene muchos problemas infrecuentes. Tiene muchos problemas que pasan dos veces al año. Pero el riego, el agricultor tiene que decir todas las semanas qué hace con el agua. Si pone o no pone, si riega o no riega. Entonces era mucho más posible que tuviésemos éxito ahí. Y lo otro era una oportunidad de impacto enorme, enorme. La agricultura es tan grande. A veces nosotros en el onboarding aquí en Lima no importa en qué área te sumes, te mandamos un campo dentro del primer mes para que entiendas. Porque es muy fácil hablar de agricultura, pero es re difícil que vos te imagines que nuestro cliente más chico tiene cien veces su campo. El campo más chico con el que trabajamos es cien veces más grande que la habitación donde uno sigue ahora. Cien veces más grande. Y yo lo digo y es difícil de que te entre la cabeza hasta que no lo vas a ver. Claro, claro. Y cuando hablas, quizás está bueno como aclarar este punto, ¿no? ¿De qué hablas cuando hablas de riego, no? Porque quizás uno no tiene tanto abordaje. O sea, ¿qué tan difícil es el tema del riego o la gestión del agua que tiene que tener tema de riego en campos grandes o medianos? ¿Cómo es eso? Lo que encontramos es que el desafío es súper grande y ahí es donde, no me quiero adelantar en la historia, pero lo que veíamos es que la mayoría de los agricultores estaban haciendo, tenían un gap bastante grande en conocimiento. Porque requería de ello mucho tiempo, requería mucha energía, requería estar encima de un montón de data para poder decidir cuándo regar con precisión. Pero el agua es virtualmente gratis, ¿sí? El agua en la agricultura es virtualmente, está altamente subsidiada, ¿sí? Es una decisión histórica, geopolítica, de la mayoría de los países. No sé si yo te dijera, oye, tenemos que cobrar todo el precio que sale el agua a toda la agricultura, y en el mundo me diría, no, pará, nos vamos a quedar sin alimento. Entonces, es complejo, no hay que poner juicio a nada. Y también, un poco el aprendizaje con el tiempo que tengo es ponerle el menor juicio posible, porque si no, no vas a entender lo que pasa. O sea, mirarlo de lejos y tratar de entender la dimensión del desafío. Entonces, es un problema que para hacerlo bien te que pones mucho trabajo, y que en la práctica tiene un retorno de la inversión, pero no es el retorno de la inversión asociado a la UES, otros retornos laterales, como usamos menos energía para bombear, ¿sá? Entonces, la verdad que en la matemática interna del agricultor... Ah, y tiene otra cosita el problema, que es si regas de menos, perdes mucha, mucha plata, si regas de más, no pasa nada, ¿sí? Sobre todo porque el costo de la cosa es barato. Entonces, eso, naturalmente, esas condiciones te generan un sistema muy ineficiente. Y, nada, nos encontramos con una muy buena oportunidad que había muchas soluciones tratando de solucionar, pero la mayoría las solucionaba con sensores, acá, poniendo hardware acá. Y ahí vuelvo a la empatía. Es súper inteligente decir estoy en una habitación de 3 metros por 3 metros y pongo un sensor. Es como, ah, claro, obvio, un sensor hizo las cosas. Sí. La agricultura es muy vasta. O sea, poner un aparato en el medio de la nada, sin señas de celular, a cielo abierto. O sea, yo tengo clientes que tienen sensores instalados y uno me contó que un perro le había comido los cables de sensor. O sea, es algo que uno te imaginaba que te puede pasar en el digital. Claro, no te lo puedes imaginar. Claro, si no lo vivís. Y no se te ocurre que eso puede pasar. Entonces, todo el mundo lo estaba tratando de solucionar con IoT. Nosotros, además, veníamos de hacer una empresa de IoT para agricultura. O sea, entendíamos la dimensión de eso y dijimos, lo vamos a hacer con datos. Vamos a encontrar una forma de decirle a un agricultor cómo regar su campo sin poner ningún aparato en su campo. A priori, eso suena semimágico, te diría. Y bueno, C.S. Lewis dice, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. A mí me parece que por ahí vamos. De hacer algo que realmente parecía que no se podía hacer y bueno, lo hicimos y lo estamos haciendo en toda la región. Está buenísima la frase. Muy de Steve Jobs, ¿no? Works like magic. Está buenísimo. Entonces, tema de gestión de riego, tema de... Y esa, vos hablaste de la empatía, ¿no? Que es un factor fundamental, fundacional, vamos a decirle. ¿Cómo es venderle a una persona que trabaja en temas de campo? ¿Algunos gestores de campo? Me imagino que no todos son, digamos, usuarios finales. ¿Cómo es eso? Describe un poco el arquetipo de tu usuario, de tu cliente. Mi usuario en promedio tiene 50, 55 años. Digo en promedio, ¿viste? Los promedios siempre esconden cosas. Tengo clientes de 70 años, ¿no? Somos, en la mayoría de mis usuarios, el primer software as a service que contratan en su vida. Eso, y eso me interesa saber también, ¿no? Cómo lo metés. Y ese es el contexto. El contexto es que la adopción de tecnología para el agro es muy mala. Y eso es la pelea. Ok, largamos el producto, llegamos a un nivel donde el producto funcionaba más o menos, y estaba bueno el producto. Y hemos ido evolucionando un montón durante el tiempo. Pero la adopción seguía siendo muy friccionada, con muchísima fricción. Aún con valor generado, aún con el modelo de negocio correcto, aún con clientes contentos, mucha, mucha fricción. Entonces, el primer paso que, lo primero que entendimos era que cuando vos atacás a un mercado que compras su primer SaaS, en realidad no estás vendiendo, estás educando. Perdón, quiero decir SaaS software as a service, ¿no? También está bueno como siempre porque quizá mucha gente... Perdón por el Spanglish y por las palabras sin explicar, pero hagámoslo más general. Cuando vos le vendes a un mercado la primera tecnología de ese tipo, o de esa forma, tenés que educar, tenés que aplicar, tenés que pasar un montón de tiempo, gastar un montón de energía educando y aplicando. Entonces, decidimos empezar a educar en escala. Alargamos una iniciativa que en Argentina se llamaba mates con regantes, ¿sí? Mirá. Eran unos eventos presenciales donde llevábamos mates, es pre-COVID esto, ¿no? Y donde poníamos medio de lunes, y llevábamos una especialista a la sociedad rural de Bacarce, no sé, en el medio de nada. Claro. Y, nada, le contaba, llegábamos una especialista que le enseñaba el tema del riego y después le presentábamos en cinco minutos kilimo. No vendíamos kilimo, educábamos sobre el riego en general y después sobre kilimo. probamos hacerlo online, el primer webinar que hicimos vinieron cero personas. O sea, literal, cero, cero. Mira, eso era pre-COVID. Pre-COVID, sí. Llega el lockdown del COVID de marzo y nosotros teníamos un webinar programado porque queríamos seguir intentando el canal online. Y en todo caso nos quedaba grabado. El primer webinar post-lockdown vinieron 270 personas. Dicimos, para, para, acá está el punto. Y ahí, y ahí conecté, yo, hay pocas cosas que puedo decir que, de las cosas que están buenas y que vimos que salieron de mí. Esta, esta es mía. Esta es una de las cosas. Esta sí, esta sí. Yo he hecho mucho contenido, hice radio, la generación de contenido es algo que a mí me divierte individualmente como high-ru person. y sé, por experiencia, que la magia del contenido no está en la calidad individual de cada pieza de contenido, sino en la constancia. Que vos hagas y hagas y hagas contenido, no pasa, no importa lo que esté pasando, si la audiencia explota, no explota, vos seguís haciendo, seguís haciendo, seguís haciendo. Cadencia, ¿no? Le dicen. La cadencia. Entonces, ni siquiera sé cómo se dice, pero yo sé que si vos largás el producto toda la semana forever, eventualmente generás volumen. Entonces, le hice jurar al equipo en plena pandemia y en pleno caos que íbamos a hacer un webinar por semana para siempre. Para siempre. O sea, nunca jamás, hasta el fin de los tiempos que tiramos y se acabe, no vamos a dejar hacer un webinar por semana. Fue a favor al mes pasado. El mes pasado hicimos 20 webinars en un mes. Madre mía. La Academia de Río, que es el marco donde metemos nuestro contenido, es la iniciativa de contenido más grande de acta del mundo. No hay nadie en tecnología reveladora del mundo que genere ese contenido. Vienen 200 agricultores por webinar, unos 400, los ven en diferido después. Tenemos fans, nos mandan cartas de amor, me bajé Zoom por primera vez para ir a este evento. Los agricultores, un engagement terrible y lo más interesante es que nos permitió crear previsibilidad. Nosotros nos costaba muchísimo predecir el revenue y a muchas actas le cuesta previsión el revenue porque si yo saco todo el ruido y te digo qué tengo que hacer como empresa de ventas, yo tengo que lograr que un agricultor de 60 años en un pueblo de 5.000 habitantes compre un software. Es re difícil. Complejísimo. Complejísimo. Es re difícil. Y dije, hacer eso lo tengo que hacer predecible en escala y bueno, logramos en el contenido. Hoy nosotros fabricamos una cantidad de reuniones comerciales calientes, semanales que conocemos, que conocemos y que podemos predecir y que entendemos cómo van a funcionar y a partir de eso vamos convirtiendo hasta que hacemos clientes. Y eso nos dio el primer salto grande de escala como compañía. El COVID nos permitió digitalizar la educación y escalarla y con educación en escala pudimos empezar a tener clientes en escala. ¿Y cuánto tiempo pasa desde esa inception, esa parte donde le tirás la idea, arrancás la conversación, lo educás hasta que convierte? En general. En general pasa que yo veo el último touch point hasta que se convierte. Eso nos toma 35 días o cosas así. Mira. Bueno, 30 días. Pero ese que convierte vino a dos o tres webinars antes. Así que a veces pasan... Claro, vienen un par de veces y lo ven. Dos meses, tres meses. Y yo tengo en agricultura tenemos varios casos donde nos dicen este año no me te voy a comprar llamame el año que viene y vuelvo a agendar lo llamé el año siguiente y te compré el producto. Es común. Entonces también otra de las tensiones que uno vive con darse tecnología para agricultura es los tiempos que no son los mismos tiempos de una fintech que tiene un usuario que... Claro, recurre transaccional, pim pum pam. Claro. Y tenés una pregunta más y después ya me voy a meter en Kilimo hoy. ¿Qué es? Viste que generalmente se habla de los sectores educación, agro, finanzas, la fintech. muchas veces he escuchado esta frase que no sé si la has escuchado vos de es muy difícil lograr un unicornio empresa que vale un billón de dólares que sea del agro. ¿No? Es muy difícil lograr o los rendimientos del agro en términos de emprendedores o de startups son generalmente no tan exponenciales o más bajos. Esto es así, es algo que yo escuché que quizás no tiene nada que ver. ¿Cómo lo ves? Ha habido en términos generales ha habido pocos unicornios. Hubo uno, dos, digamos que tres, cuatro en total. ¿Viste? No todos los números son públicos, siempre es medio... ¿Esto es en Latinoamérica o en el mundo? En el mundo, en el mundo. Ajá. ¿Sí? En Latinoamérica ninguno. Ahora capaz que va a haber uno o debe debe haber uno o dos. Uno que no es tanto el agro que es más bien sector agnóstico que es Satellogic. Ah, claro. Claro, claro. Pero no es tan... Un componente agrícola relevante. Y el otro que no se sabe que es Bioceres. Lo que sí que ninguno cumple la definición de unicornio porque unicornio es una empresa privada y estos son públicos los dos. Ah, cierto. Tenés razón. O que limo en un futuro, puede ser. Vamos, sí. Creo que es muy difícil, es muy difícil. Pero también hay lo que sucede y lo que me pasa y por eso la exclamación tan emocional es perdemos la escala de los tiempos. O sea, nos cuesta un montón. Es muy fácil decir ese tipo de cosas así rápido sin mirar cómo pasó el tiempo. ¿Sí? En general, ¿y qué pasó antes? En general, software as a service interesante con alguna cosita andando debe haber desde el 95, ¿sí? Sí, Pero la primera empresa que valía un millón de software as a service debe haber pasado en 2004, 2006, una cosa así. Después, en el cabo del 2001 hubo un montón pero reales que quedaron en 2004, 2006 y ahí quedaron los Salesforce y después vinieron los Haspos y vinieron todas las otras marcas que pongan nombre. pero en general hay que tener la perspectiva de que transformar digitalmente a un negocio que es lento por sí mismo si transformar digitalmente en negocios rapidísimo como la fintech o un bien transaccional como el mundo de los CRM el mundo del marketing tomó 20 años transformar digitalmente y generar negocios de volumen y de escala en un negocio lento va a tomar unos 30 o 40 años y no es tanto tiempo o sea es lo que va a tomar puede enojar te puede decir que es mucho puede decir que no entra dentro del Code of Venture Capital pero yo digo que estamos en 1994 o sea recién empiezo estamos recién la forma de que va a querer y yo voy a estoy haciendo Kilimo y eventualmente saldré de Kilimo de alguna forma u otra y voy a hacer otro start y lo hice tampoco hacer la tercera cuarta en el mundo de la tecnología para el agro tal vez eso es el pero va a tomar tiempo tómate gracias gracias por complementar también yo voy aprendiendo de sectores que no conozco me quiero meter un poquito en el hoy en el hoy hoy Kilimo compartimos un poquito el recorrido y demás que están haciendo hoy hacia dónde va Kilimo en los próximos cinco años tres años yo quiero que mi lápida diga no era terco estaba enfocado nosotros siempre dijimos Kilimo vive en la intersección de agua y producción de alimento es un montón de tiempo que entendemos que sabemos conceptualmente que hay algo esencial en cómo se le acerca tecnología a los agricultores que hace que la adopción sea limitada en Estados Unidos el 8% de los agricultores usan alguna tecnología para decir cuándo regar es re poquito es muy poco no hay nada no hay adopción casi entonces eso te habla de que hay un defecto estructural en el modelo que hay algo conceptual que no sea raro la primera pieza creemos que fue haber encontrado el modelo de educación en escala y eso nos permitió hacer espacio para pensar en la segunda pieza cómo transformamos la ecuación de adopción en agricultura entonces hace un montón de tiempo y yo no me acordaba de esto yo dije en algún evento que yo creía que había que pagarle a los agricultores por ahorrar agua porque creía que ahorrar agua en agricultura es un servicio ecosistémico en ese momento cuando lo dije no entendía nada de servicio ecosistémico tampoco lo tenía en el roadmap sabía que iba a pasar pero un día de X cuando resolviésemos todo lo que fuimos resolviendo en el camino pero hace un año y medio nos pusimos en serio y nos pusimos en serio a pensar cómo damos vuelta a la ecuación porque no puedo crear una mega empresa de mega escala como la quiero crear si no encuentro cómo hackear la ecuación de de adopción cómo acelero la adopción entonces decidimos empezar a explorar el mercado de servicios ecosistémicos pero el mercado decía existía una forma en que yo mis clientes ahorran 32 mil millones de litros de agua el año pasado este año vamos a ahorrar 50 mil millones de litros de agua eso es lo de este año va a ser un mes y medio el agua de toda la región metropolitana de Chile dos meses de la capital federal medio mes del DF una cosa así o sea un impacto enorme el agua que ahorramos pero nadie me paga por eso usted no tiene valor y el agua no tiene valor al final claro no está o sea hay que transformar esa ecuación económica pero no económica en términos de plata sino en términos de cuál es la economía que hace funcionar ese modelo entonces hicimos un año casi de stakeholder consultation stakeholder consultation es una herramienta de impacto muy conocida de impacto que es hablar con gente o sea hablar con los actores del ecosistema para entender el problema no es que hablar con los actores pero tiene que hablar con todos los actores no sirve hablar con un actor porque nosotros es muy bueno hablando con el agricultor pero durante este año y medio hablamos con gobierno hablamos con ONG regionales ONG globales comunidades locales regionales entidades multilaterales hablamos con un montón al final todo condensó en que febrero de este año cerramos el primer contrato de compensación climática asociado a la agricultura lo que hacemos es logramos que dos empresas muy grandes de tecnología nos paguen para compensar su uso de agua particularmente este primer piloto es en la cuenca del Maipo y esa plata se la damos en su mayoría a nuestros clientes por ahorrar agua entonces lo que hicimos es agregarle como una iteración más al modelo de equilibrado nosotros vamos y le vendemos servicios al cliente como siempre pero en estos lugares en estas cuencas donde tenemos estos proyectos al final del año verificamos cuánto agua ahorró y le pagamos en efectivo y esto no es un crédito no es un vale por una graciosa es un cash es una transferencia cash de aproximadamente el doble de lo que nos pagó ok o sea que el tipo recupera y además gana 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 por ser eficiente ¿sí? ¿está? eso lo podemos hacer porque ese ahorro de agua se lo trasladamos a las compañías que quieren hacer agua en auto ¿sí? estamos trabajando con compañías que todas las conocés la primera que pudo nombrar porque ya lo anunciaron a ellos públicamente es Microsoft pero si van a hacer nuestro sitio acá va a tener algún logo ahí y estamos trabajando con varios más que ya vamos a ir anunciando en el camino entonces nosotros le vendemos al agricultor trasladamos la ahorra a la compañía la compañía nos paga nos quedamos con un fee de eso y el resto se lo damos al agricultor y eso nuestra hipótesis era que iba a acelerar la adopción pasaron dos cosas primero en la cuenca del Maipo en Chile que es donde lanzamos el primer proyecto multiplicamos por 3.5 la cantidad de hectáreas bajo el servicio de equilismo en cuatro meses explotó y le pregunté es un agricultor al que vos le ofreces que le vas a pagar por ser eficiente va a querer comprar más tus servicios sí claro que sí lo otro que pasó del lado de las demandas de las compañías lo que vimos es que las empresas están cada vez más agresivas en compra de servicios ecosistémicos que todas tienen metas muy agresivas de agua neutralidad o agua positividad en algunos casos donde todo el agua que usan la quieren compensar que no tienen una gran cantidad de proveedores y por último que esta idea de que el dinero vaya directamente a los beneficiarios les encanta entonces en los últimos seis meses vendimos más contratos de compensación climática que todo el revenue histórico de la compañía wow tremendo y lo interesante es que una gran parte de esa plata va a ir a compensar a agricultores por ser eficientes para estimular el uso de mi plataforma entonces un modelo que es y ese modelo perdón tengo una pregunta ese fee que cobran ustedes es como un fee marginal o es parte del modelo como una cosa es parte de la ecuación es parte de la ecuación nosotros cobramos un fee al agricultor y cobramos un fee en el modelo es porque hay que verificar hay que hacer un montón de pasos para poder vender un ahorro de agua así que aparte claro es muy difícil que un agricultor llegara a convencer al equipo de agua global de una empresa no olvídate no llegan esas transacciones no estaban pasando son medio vintage ahí en algún punto un modelo así y y lo y lo es como que aparece un nuevo modelo de capital que del lado de las empresas le pone precio a su impacto natural del lado de los agricultores le pone valor a su acción para reducir su impacto y acelera la transformación en las dos puntos nosotros creemos que la oportunidad en esa línea es infinita creemos que nadie se tomó el tiempo de mirarlo así al modelo en general la agricultura viene hablando de mucha sensibilidad pero nadie se tomó el tiempo de mirarlo así sabemos de buena fe que cuando le contamos esto a los jugadores mundiales de clima se les cae la mandíbula porque no entienden por qué no lo vieron por qué no pasó y segundo es un testamento a nuestro foco a que siempre quisimos solucionar un problema y que seguimos buscando la vuelta para hacer la solución a ese problema más escalable y con más impacto qué interesante lo que decís estamos hablando con Jairo Trad CEO y cofundador de Quilimo una actech de gestión de agua para la agricultura en Latinoamérica la verdad que es muy interesante Jairo todo lo que comentás nada se me ocurren mil cosas pero sobre todo poniéndolo en temas de el propósito que ustedes tenían desde el inicio decir che pará vos lo dijiste claro intersección de agua y temas de agricultura ahí estamos próximos 10, 20, 30 años te hago esta pregunta y después voy a saltar a otro lado ¿por qué pensás que ustedes sí vieron esa oportunidad y que los grandes players X, W, Z no lo vieron cuando decís que ves esa respuesta de su lado tengo varias respuestas a eso yo yo creo que lo vimos porque estamos acá por una razón estamos acá para hacer esto una frase que a mí me cala mucho el mundo del emprendedorismo es esto es re difícil y si el problema que vas a atacar no es un problema al que le dedicaría 10 años o más de tu vida no lo atacas y así frameo mi vida si yo lo que hago es algo con lo que tengo ganas de pasar 10 años haciéndolo no lo hago si no tiene esa intensidad para mí como problema yo creo que muchos de los grandes players miran no se tomaron el tiempo de seguir buscándole la interacción a este desafío que parece chiquito pero de golpe cuando lo desenredas empiezas a tomar un volumen entonces como esa idea de estar en la industria aburrida estar en la industria que no produce unicornio estar en la industria que es claro tener que estar en ese lugar donde nadie más quiere estar y al final cuando vos miras la historia y vuelvo hay que mirar hay que leer la historia con un poco menos de bias mirar la historia y te das cuenta de que en el momento que pasaron los grandes proyectos tecnológicos transformadores lo que estaba haciendo esa gente era para el mercado una estupidez era algo que nadie tenía ganas de hacer algo que nadie quería tomar es algo que a todo el mundo le parecía poco sexy y ese equipo de esas personas estaba mirando ese problema que los demás decían no hay nada y siguió yo estoy de acuerdo que también que hay una visión en corto plazo en compensación de carbono o tema de carbono neutralidad o reverse carbon hay una visión como muy buena ¿qué vamos a hacer? vamos a plantar árboles y es como no puede ser esa la única solución en términos de regeneración de un ecosistema tan devastado de biodiversidad en todos en todos los ámbitos ¿no? bien y eso es el hoy y eso es el futuro ¿no? me imagino o cómo ves el futuro en los próximos años de esto yo creo que todas las empresas somos es muy difícil hacer esto un podcast es antirradio de esto pero imagínate un embudo ¿sí? es un embudo que se abre una gota de embudo que se abre otra embudo ¿sí? todas las empresas pasamos por un espacio muy finito en el que nos podemos morir y los proyectos se pueden morir y una vez que se superan ese espacio finito se abre todo un espacio inmenso el que hay que explorar y después nos trajo otro espacio finito por el que hay que pasar y también te podemos ir de vuelta ¿sí? nosotros hoy entendemos que la oportunidad de ser el primero que compensa al agricultor por actuar de forma sustentable nos deja infinitas cosas para explorar y la verdad que lo que tenemos en la mesa está divertidísimo divertidísimo hacer y eso es lo que vale para mí Daniel yo hace 12 años que estoy haciendo tecnología para el agro y nunca me divertí tanto como hoy es el momentum de los 12 años ahora realmente ¿no? solamente me tomo 12 años solamente nos tomo 12 años solamente me encanta lo que decís estoy leyendo el libro de Jeff Bezos Crea y Divaga todas las cartas a los accionistas ¿no? la primera es digamos lo más importante o todo se resuelve a largo plazo la segunda carta a largo plazo es lo que más importa la tercera carta es apostamos a largo plazo el tipo la tenía Clara del 97 94 decía para nosotros un negocio es serio si pasan 7 años ¿viste? y en los tiempos de hoy startups tal es como pareciera anacrónico por momentos y te vienen a empujar con el ruido y tampoco es real porque los buenos BC los buenos jugadores los buenos actores del mercado no tienen mucho constrain de tiempo no siempre estamos queriendo transformar de forma significativa algo transformar de forma significativa algo lo que sea toma un montón de tiempo te voy a hacer unas últimas dos preguntas ¿sí? una es de cara a tu camino emprendedor ¿cómo sostener socios motivados 12 años 8 años lo que sea con este mismo foco digo no es tan simple lograr ese sostenimiento ¿no? o sí en tu caso no lo sé ¿cómo se puede lograr? hablando mucho con tus socios siendo muy transparente hablando todos los que vas a hablar tanto con los inversores como con los cofundadores y lo segundo es chequeando y creo que nosotros en algún momento del camino renovamos el plan así que tenemos ganas de estar haciendo esto dos años más y cuando nos encontramos en dos años en un lugar que nos gustaba mucho más dijimos que tenemos ganas de estar haciendo hace cuatro años más hablarlo esa es la forma en la que yo creo que fuimos gestionando entre todas las motivaciones hablarlo y lo otro es tener socios porque la verdad si hubiese hecho esto solo no hubiera llegado a ni el mundo yo no sé claro bueno una última pregunta que siempre hago es si tenés algún libro serie película que te haya influido en los últimos años últimos dos años que quieras compartir con la audiencia nosotros los vamos a dejar en los links en los vínculos de este episodio hay dos libros libros que me parecen muy interesantes el primero es sobre producto se llama When Coffee and Kale Compets cuando el café y el kale el kale es como una lechuga fancy o sea como una lechuga así como el kale no sé cómo se dice en español K-A-L-E ¿no? claro así se escribe pero no sé no sé en español si tiene otro lechuga crespa le dicen alguno no sé si no tiene otro nombre en español pero es como una comida muy top en Estados Unidos la lógica la lógica la lógica es contra que competís hay una teoría en producto que se llama Customer Jobs Theory que es el cliente cuando compra un producto en realidad lo que está haciendo es contratarte para que vos hagas un trabajo ¿sí? exacto y se depende un montón de aprendizaje el libro es gratis se puede bajar en PDF es medio desordenado es más bien una colección de posts pero me parece súper interesante para framear contra que competís y el otro es aquí no hay reglas de Netflix nosotros somos unos Erick Hastings ¿no? Erick Hastings y Erick Meyer nosotros somos unos obse de la cultura de Netflix siempre la copiamos toda nos encanta somos obsesivos de la cultura en general y la cultura de Netflix nos fitea como compañía así que ese libro nosotros se lo regalamos a todos los miembros del equipo de Kirin se lo hacemos un libro que o sea nosotros pensamos que nosotros le hacemos leer obligatoriamente no obligatoriamente pero casi obligatoriamente todo el equipo de Kirin un libro que dice que tenés que tomar las entrevistas de trabajo con otras empresas mientras trabajaba acá claro es el el anti retention claro pero bueno tiene una lógica y la verdad que a mí me parece con lo que yo sé de las personas hoy como funcionan los humanos creo que el libro que mejor contiene la idea de generar un equipo y una empresa con humanos al otro me encanta un libro que lo leo lo repaso fenomenal no vamos a decir que se viene el Netflix de la agricultura en una próxima iteración pero vamos a hacer una cosa que no hay comparable porque de eso se trata de espacios sin explorar bueno Jairo querido realmente me divertí mucho aprendí como siempre de vos y la verdad que lo que están haciendo es fenomenal espectacular felicitarte felicitar a vos Andrea a todo el equipo la verdad que son son potentes por todos lados y sin dudas van a tener un promisorio futuro este quiero preguntarte para aquellos que te quieran escribir que les quieran escribir por algún tipo de sinergia o actividad a donde te pueden los pueden ubicar me buscan como Jairo en LinkedIn ahí si me siguen van a ver un montón de noticias más alrededor de cómo el cambio climático nos está impactando sobre todo de la disponibilidad de agua así que síganme en LinkedIn pero probablemente les conviene bloquearme de su muro porque no comparto muchas noticias felices pero nada creo que entender cómo el primer sensor del cambio climático es el agua y cómo esa disponibilidad nos va a limitar en un futuro algo que me interesa y estoy trabajando en eso sin dudas y es Jairo J-A-I-R-O TRAD T-R-A-D para que lo busquen en LinkedIn y en otras redes bueno querido Jairo esta no va a ser la última vez que conversemos probablemente en un futuro vos o Andrea o alguien del equipo vendrá también para compartir novedades de de Equilimo y de nuevo agradecerte por por sumarte a conversaciones con impacto excelente Dani gracias por la invitación la verdad que me divertí mucho en la charla y estoy para para seguir conversando ahí estamos gracias querido ahí lo tuvimos a Jairo TRAD CEO y cofundador de Equilimo una Actech una startup de agro que está revolucionando el tema de la gestión del agua como siempre agradecerles por brindar su tiempo su espacio si te gustó este episodio compartilo si no te gustó escribinos para poder seguir mejorando y entregarte más y mejor contenido y también los invito como siempre a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para acceder a información beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico social y ambiental así que como siempre nos vemos en el próximo episodio de conversaciones con impacto buenos días buenas tardes y buenas noches muchas gracias muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de conversaciones con impacto te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo ingresa ahora en www.impactlatam.co sumate y se parte ahora de este cambio www.impactlatam.co www.impactlatam.co